Prácticamente, lo agarré, lo metí a la oficina, llamé a la policía, para esto lo fue y lo buscó, me sacó una sevillana que quedaba en los bolsillos y se le quitó, para esto lo la quitó y está apresado ahí. ¿Cómo lo atrapaste? En el cementerio, dando vuelta por el cementerio otra vez. ¿Intentó entrar nueva vez? Estaba dentro del cementerio y venía saliendo a cinco y cinco de la tarde. Yo lo agarré, lo metí para dentro de la oficina y llamé a la policía. ¿En varias ocasiones ya has cometido? Has cometido robó más de diez veces en el cementerio. Rompió la puerta, violentado, bomba de agua, todo se ha llevado. ¿Qué le había llevado? ¿Eh? ¿Qué le había llevado, usted me dice? Se había llevado anterior bomba de agua, la bomba de la rueda del agua. Se había llevado carretillas más, se había llevado palas. Ahora volvió y se llevó una carretilla, cinco palas, una cortadora, una polidora, tres sillas plásticas y está en un video que está donde él pasa con las sillas plásticas y se tapa la cara por la esquina de la 27. ¿Cuando usted lo atrapó, qué dijo él? ¿Qué pasó ahí? Que no, que él no sabe de nada, que él no es de aquí. Y yo dije, pues tú trabajabas ahí donde, donde, donde esa gente de los muros me dijo que no. Entonces yo le dije, ¿sabes cuál es un botellazo que te dio un maio a ti? Y para que sí, tú ahí, porque tú te vas robando. Entonces yo le dije, hay que sí que trabajabas de los muros. ¿Se resistió o va a ser apresado él ahí? Sí, me sacó una semillana, pero lo pudimos detener. Bueno, ¿el nombre suyo es? Francisco Octavio Abreu. ¿Cómo le llaman a él? El flaco le dicen a él, siempre anda con una mochila al hombro. ¡Escluso hay muchos ahí!